bien de una autoridad el nombre fuerte ahí tú estás en autoridad y por qué sabes lo que es autoridad nadie 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 que tenga autoridad de consuelo con lo que es autoridad vamos claro eso bien tú como eres una autoridad tiene demonios autoautoridad de hecho todo es en el tipo que toda la autoridad ahora en todo lo que es autoridad cuando alguien bueno o alguien se gana la autoridad es porque sabe lo que autoridad y la respeta que entienden eso bien hago la preguntita tú eres el culpable de todas estas cosas que lo está haciendo yo no hablé de muchos de los otros el encargado de todo lo que está ahí si no eres tú y aparta y que aparezca el destructo monaco de mayor autoridad y al hombre fuerte que esté al de mayor alto rango que todos están ahí ¿eres o no eres? si ok lo sustentas antes de jugar al piso la verdad lo sustentas si lo sustentas si ok bien ¿tú eres el culpable de toda esta mujer de todo lo que esta mujer está pasandole? ¿los dolores? ¿la carita? ¿financiera? ¿todo? no ok muy bien ¿tú lo has dicho? ¿tú eres culpable? ¿está muy inocente? te hago la pregunta ¿tienes tu derecho legal de tú hacer eso? ¿tienes tu derecho legal de tú hacer lo que estás haciendo? ¿tienes tu derecho legal de tú hacer lo que estás haciendo? ¿tienes tu derecho legal de tu futuro? ¿tienes tu derecho legal de hecho el que estás haciendo? no ¿tienes tu derecho legal de te haciendo? jesús Correcto, 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 muy bien, aquí el veredicto es a favor de esta mujer, esta hija de Dios, no, ok, pues tú dices que no tiene derecho legal, no lo podemos dejar, no lo podemos dejar, no, no te he preguntado a ti eso, tienes derecho legal a estar tú en esta mujer, esto es una corte, pero no te cortes, ella se ha querido morir, ok, no, te útil, ese es tu argumento, ese es tu justificación, desde que nació esto de aquí, por parte de la abuela, correcto, correcto, viene de la abuela, ok, su mano no la quiere, ok, bien, tiene un alto rango, autoridad que estás ahí, tú dijiste que acabaste con la abuela, estamos de la corte en este momento, y todo lo que te diga aquí, y se está escribiendo, y está, estamos buscando, tú dijiste que eres culpable de todo eso, que no tienes ninguna justificación, que no tienes derecho legal a esta locación, por lo tanto el veredicto es a favor de esta hija de Dios, no, 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 tú al juez, da las evidencias, tú lo estás diciendo, y aquí está el juez, aquí vamos a buscar totalmente imparcial, ¿Cuál es tu argumento para decir que no es a favor de esta mujer, el veredicto? La odio. Ese es el no es argumento. La quiero más destruir. Ese es el no es argumento. Ese es el no es el argumento válido. si yo la dejo Dios la va a ocupar eso no podemos permitir eso no es argumento descartado ese argumento ese es un problema ese argumento es descartado no es un problema para nuestro reino no es argumento es problema para nuestro reino siempre están molestando bien, tu eres la autoridad ¿correcto? parece que no conoces lo que es la autoridad de las leyes tu sabes que las leyes la palabra de las leyes y todos estamos subentidos que diga la palabra de Dios ustedes, yo, todos porque es la palabra de Dios las leyes ¿entiendes eso? está descartado ese argumento que tienes tú no tiene argumento no son válidos tengo aquí muchos años desde que ella nació desde que ella nació estamos aquí ese argumento no es válido no nos vamos a ir solo porque tú lo dices no, no lo digo yo eso no lo digo yo hemos trabajado muy duro no, eso no lo digo yo ella no puede salir de su caso no puede, tiene que seguir así no puede estar, no puede no puede, no puede queremos llevarla al borde de la muerte ese es un argumento la muerte te hago la pregunta ella no puede ella no puede te hago la pregunta ella es muy peligrosa ella no puede ella no puede no tiene que ser descartado ante el juez está descartado estamos ante la corte celestial yo no entiendo lo que es eso no entiendo lo que es eso entiendo que aquí está Jesucristo el juez si entiendo eso si, solo en el momento el entiendo que aquí yo no entiendo por qué el legado poder está en el momento tú sabes bien tú sabes bien la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo la sangre es insuficiente tú sabes bien Cristo nos redimió ustedes pecaron cuando estaban de arriba ustedes perdieron yo no soy un ángel bueno, lo acabamos no importa ok bien el punto es este el veredicto es esa fecha de Dios no es culpable ella no pecó ella es mía te hago la pregunta yo creo que tú no eres el demonio tú no eres el demonio más alto rango ahí no tú no eres el demonio más alto rango no, tú no eres que aparezca en el nombre de Jesucristo tú no lo quieres ver eso te va a dar miedo no, porque que aparezca en el nombre de Jesucristo no, tú te apartas de ahí no tú no lo quieres ver que aparezca en el nombre de Jesucristo al espíritu demoníaco de más alto rango ahí de inmediato al de autoridad ahí no se apartan de inmediato en el nombre de Jesús de menos bajo rango ahí insolentes en el nombre de Jesucristo no sé lo que es autoridad que aparezca en el nombre de Jesucristo aparece o me escuche búscalo tú que aparezca que aparezca ahí el nombre de Jesús no donde está escondido en el nombre de Jesús le ordeno que aparezca de inmediato no al de mayor alto rango no que aparezca que aparezca ahí en el nombre de Jesucristo no como se hace como se llama pregúntale tú estoy preguntando ¿cómo te hagas tú alto rango que estás escondido ahí? no voy a contestar es que en el nombre de Jesús le ordeno que responda no al demonio de mayor alto rango ahí en el nombre de Jesucristo no tú te apartas de ahí no es que en el nombre de Jesús no tú te apartas de ahí no que aparezca en el nombre de Jesús no al espíritu demoníaco de mayor alto rango ahí no de inmediato en el nombre de Jesús sales a oscuridad de ese hueco en el nombre de Jesús inmediatamente te expuestas rodillas ante el trono de jugadores inmediatamente ok ¿eres tú? alto rango ¿eres tú? de mayor alto rango ¿eres tú? lo sustentas ante el trono de jugadores dice la verdad que no eres tú lo sustentas lo sustentas lo sustentas eres tú eres tú tiene miedo tiene miedo tú a aparecer ahí ¿no? yo sé que te monta la corte celestial en este momento ¿no? ante el juez ¿no? ok no alto rango tú sabes lo que es autoridad tú no eres cualquier demorio como que tanto altra rango altra rango altra rango altra rango sabemos lo que es autoridad sabemos lo que es autoridad sabemos lo que es la palabra de Dios hasta con muchos factores ¿estamos de acuerdo? no no hasta con muchos factores con la palabra de Dios tú no vas a venir a hablar nada ok tú escúchame ¿qué haces tú aquí? ¿tú escúchame? ¿a qué has venido? tú escúchame ¿a qué has venido? tú me escuchas también ¿a qué has venido? tú escúchame en el nombre de Jesucristo estamos ante la corte celestial en este momento a ver este caso ¿ok? este caso en particularidad en particular ¿ok? no este es hija de Dios por eso la tenemos destruida estamos en el sitio de Dios y te dio ayuda y por eso estamos de tierra unidos ante la corte celestial ante igual pero estamos ante su trono la odio aquí estamos ante Jesucristo la odio la odio este es el trabajo tuyo de odiar es tu cuerpo crítica bien te hago la pregunta ¿cuál es tu argumento de tan infamor? ¿cuál es tu rutina de espantón? ¿cuál es tu derecho legal? su madre ¿qué pasó con la mamá? su madre ¿qué hizo la mamá? ¿entregó un pacto o qué? estúpida escúchame aquí no vas a hablar aquí no vas a hablar aquí no vas a hablar de una forma grosera fue estúpida porque ella la dio a nosotros muchas veces muchas muchas veces ella no la quería ella no la quería era como una como una cadena a ella ella empezaba a ser libre y cuando la tuvo cerca de mamás ella la odia ella no la quiere nosotros estamos aquí por ella porque su madre no la quiere porque porque su esposo el hombre con el que vivía la maltrataba ella deseaba no vivir deseaba morir y en su deseo de muerte no la entregó en su deseo de muerte no la entregó ¿cómo cómo la entregó? esperando que ella muriera pero sentía culpable se sentía culpable de pedir que muriera pero con inconsciente mentira siempre dijo que no tuviera y no sufriera porque ella la encadenaba la encadenaba a Crescenciano ¿cómo? la encadenaba a Crescenciano al padre porque el padre nunca la iba a dejar a la hija por eso por eso estaba embarazada la golpeaba y ella deseaba no estar viva y ella desde el vientre de la madre nosotros hemos estado ahí ¿por qué crees que nació ya toda enferma y nunca ha estado bien siempre ha estado con médicos enferma enferma mientras más enferma estaba la madre deseaba que ya sabía que estaba haciendo las cosas mal por eso la cuidaba pero ella no nada más todo lo que tú estás haciendo aquí se está escribiendo estamos cuidando todo lo que tiene de caso ¿ok? todo lo que tiene en cuenta ¿ok? por eso estoy ese es mi derecho legal tú no tienes a qué venir tú no tienes que cuestionarme nada yo estoy aquí y luego Dios ya la había cogido bajas la voz en el nombre de Jesús no quiero tú no 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 quiero no 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 aquí estamos entre el santo 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 reverencia entre el santo santo si él nos ha dejado que andemos deambulando por este mundo que andemos sin cuerpos y tengamos que meternos a los cuerpos de los demás ¿por qué no nos deja en paz? no aquí él va a venir ya lo sé y seremos castigados ya lo sé pero entonces ¿por qué nos está torturando todo el tiempo? ok aquí vas a pasar a la voz no quiero aquí aunque no quieras tienes que hubercerla no me importa es en el nombre de Jesús yo tengo derecho de estar aquí yo tengo derecho de estar aquí yo y todos los otros bien ya veo que tú eres el que manda ahí correcto si soy yo ¿cuál es tu nombre? me llamo Muerte Muerte ok bien Muerte tú no se intenta entre todos los jugadores creo que tú acabas decir es verdad te sustentas sí ok muy bien perfecto bien Muerte entiendo muerte que lo que tú casi muerte tiene que ser tiene validez ok nada más no lo quería o sea aquí no aquí no estoy en contra de la verdad aquí estamos en contra la verdad ¿entiendes eso? lo entiendo ok perfecto bien estás ahí porque la ama de sufría mucho con la de padre el esposo o el hombre que estaba ahí y no usaba que esta mujer naciera y le deseaba incluso la muerte y por eso tú estás ahí correcto sí bien perfecto cuando pasó eso ninguna de estas mujeres eran cristianas correcto no 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 esta persona que está aquí está esta mujer y ya ambos son cristianas ahora correcto ambos son Jesucristo ok o sea que ambas nacieron de nuevo que es el que vale realmente ¿no? porque el que vale ¿cuál es el verdadero nacimiento que vale? cuando nacieron biológicamente o cuando nacieron cuando nacieron cuando nacieron a Jesucristo por supuesto cuando nacieron a Jesucristo ok lo dice la palabra Juan lo dice Juan dice también lo dice Juan ok el libro Juan ok esto usa la palabra de Dios bien ahora bien entiendo que había mucho odio en la mamá y todo eso y de su muerte y tú trabajas por esa razón justificando por esa razón bien ahora bien esta persona es el profesor de Cristo de Jesús y esa es la otra razón esa es la otra razón desde que ella vino a Cristo sabemos nosotros ya sabíamos nosotros no perdemos oportunidad ya sabíamos que ella que Dios ya la había escogido ya sabía por eso no por eso no pudo morir aunque su papá la golpeaba a la madre no pudo morir porque ya sabíamos que Dios ya la había escogido así es y la ha escogido para maltratarnos la ha escogido para atormentarnos la ha escogido para expulsarnos y nosotros no podemos permitir esto ya tiene que morir ya tiene que morir bien escúchame escúchame tú sabes lo poco que falta para que ella muera escúchame falta muy poco estamos casi al final escucha hemos trabajado por mucho tiempo yo sé tranquilo escucha 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 bien esta manera de Jesucristo esta mujer ella no puede ser libre porque entonces nos arruinaría la vida escúchame 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 tú sabes que que un cristiano tenía una comisión que es la gran comisión ¿se acuerda? y a predicar el evangelio y nosotros también tenemos una comisión ajá tú lo sabes si, si, si te vienes a robar mata a destruir ok bien pero entonces cuando tú cuando tú te opones a la o sea nosotros nosotros crecemos que obedecemos al rey entonces aquí es así ¿no? aunque el rey se obedece aquí se ganó incluso la cruz de la cruz para su derecho ese rey lo vea rey para Jesucristo yo quiero hablar con el principal él es mi jefe ok él es un náuncel ok ¿cuál es? no tengo por qué mi jefe ok aquí puede haber aquí puede tener que estaban escuchando no pasa nada ok ok ahora estamos sentados a la dieta de Jesucristo entonces somos superiores a todos ustedes ustedes saben eso ok ustedes saben eso no saben eso esto es la palabra de Dios bien ahora bien este amor de Jesucristo tú sabes bien y tú sabes la obra que hizo es una cueva de Calvario ok tú sabes que Jesucristo le pegaron su sangre santa la derramó y murió en la cruz de Calvario Dios mismo vino aquí que hizo un hombre ok y por la cruz de Calvario ya lo sé yo estuve exactamente bien él nunca que con o sea lo hizo por amor ok lo hizo por amor para que a través de él que creen en él pues tengamos vida eterna salvación vida eterna y perdón de pecado pero tú eres un pecador ok yo no sé qué haces pero ya yo fui perdonado y tú sabes que es que está tú sabes quién está en mí ¿no? tú sabes quién está en mí ¿no? pues si no tú sabes quién está aquí ¿no? ok bien entonces Jesucristo en la cruz de Calvario con su sangre santa inocente nunca pagó porque te coge Jesucristo él murió en la cruz de Calvario pagó un alto precio y la última pregunta y que ahora jugó una mala jugada así te cayeron no sé si usted pensaba que estaban que estaban destruyendo y acababa todo pero no entonces o sea que los planes son planes de Dios son muy muy alto muy alto ok bien bien dame usted a preguntita lo que hizo de Jesucristo en la cruz de Calvario su sangre santa o sea no quieres meterte con nosotros no 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 es muy 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 recordando tú quieres te la estoy recordando tú quieres siempre guerra no no te la estoy recordando te la estoy recordando te escuchan te vas siempre ¿será que te la busco aquí te la leo o te la explico la pobre ya la sabe perfectamente pero aquí también por su punto que esto va a que tú no va a que no va a que no será que a jesús a jesuitos según ustedes la verdad si o no a su utiliza falta algo más por hacer si eso murió resucitó para que esta mujer sea libre para que los pescados fueron quitados que la maldición que también tenían que la más para eso fueron quitados que la provincia fueron quitadas que los pactos fueron quitados a jesús y se tanto con más en la cubeta barrio todo eso es tanto todo eso es un que no salir por lo tanto todo que no que no quiere pero si quiere no quiere depende lo que quiere matar depende lo que diga la palabra de dios es lo que hizo es una pura calvario cuántas veces muchas veces muchas veces pero vuelvo desde el punto a jesús le hizo falta un mapa que te esperan ustedes están en qué está no 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 tú 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 correcto pero yo sé más que tú correcto yo sé que me la palabra de dios porque tú sabes lo que tiene que eso fue un precio de sangre yo te entiendo yo te entiendo que entiendes tú la justicia de dios fue insuficiente la pregunta a trabajar ya todos los renos que están ahí en el nombre de jesús no quiero todo lo que están en el nombre de jesús hay todo lo que están ahí los atos los encadenos les doy azote en el nombre de jesús les aumento el azote en el nombre de jesucristo y los envió todo para adentro lo habimos con todas las enfermedades con todos los reinos que están ahí y ya quedan atados encadenados también en el abismo y ya siguen encadenados allá y los pongo en el nombre de jesús con rejas nunca jamás salen de allá en el nombre de jesús tú de cada último hay de reverente todos para adentro hay un número de suelto para siempre todos todos los dolores que la vamos a dejar nada más porque tú piensas todo el trabajo que hemos tenido sabes todo lo que hemos padecido no la sangre de jesucristo es la persona sangre del rey de reyes sobre señores cuando jesucristo la derramó por esta morir por la humanidad y por mí fue la sangre del cordero llena de amor esa sangre santa que a ustedes le quema que a ustedes que a ustedes lo tortura porque es la sangre preciosa de jesús y está escrita en la palabra de dios escrita y se cumple la palabra de dios así que todo lo que están ahí salen haciendo para adentro en el nombre de jesús de inmediatamente todos 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 nunca más vuelven a este en el nombre de jesús todos todos esos pactos fueron destruidos cristo jesucristo o el pacto de sangre de jesús hay alguien que la quiere es jesucristo jesús el amor de jesús que sabes que muy bien esta mujer perdona al mamá perdona a todo mundo no hay ninguna legalidad no hay ninguna legalidad así que todo el modo de odio rechazo para adentrar de jesús y todo parte de la abuela que se murió sale de ella en nombre de jesús cristo no totalmente no reverencia 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 no todo lo demonio de la abuela que ha construido estar mando fueguro lo destruyó de río lo vuelvo ser incluso los muñecos las velas que hayan puestos a saltar en son destruidos todos en el nombre de jesús todos todos son derribados como fuego del cielo en tu nombre jesús grito y que todos esos altares en todo méxico o aquí en estados o a nivel mundial todos esos altares brujerías son quemados en el nombre de jesús también mando la palabra corto todos cordones brujerías todos los cordones de oro plata bronce todos esos cordones en que los cortados orden atados atados cortados no son cortados en el nombre de esos todos son cortados en el nombre de jesú no 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 puedes venir a destruir Cristo lo destruyo en la cruz del Calvario derrotando al principado gobernador y triunfó sobre ellos triunfaron sobre ellos en la cruz del Calvario es la sangre de presión de Jesús de Cristo en la cruz del Calvario Dios lo satanás, que venga y se muestre en este momento que aparezca acá, que aparezca Satanás sigue el número de Jesús atrás, aparece sigue el número de Jesús Satanás, el número de Jesús atrás, estás estás atrás que aparezca Satanás, atrás estás atrás, eres tú eres tú orden el nombre de jesús orte estamos de santo 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 de israel aquí y su madre su madre su padre que comporta más si eres tan típico de matanas quién eres tú en el número de su virtud todo recordar que jesucristo una cruz del calvario la sangre preciosa de jesús fue derramada una sangre llenada de amor de amor o no fue de amor la sangre de jesús no fue de amor estamos en este caso ahora ya sé, ya sé porque yo siempre estoy ahí yo subo al cielo y los acuso a ustedes ok tú sustentan que tú dejó el que es ¿me le damos a panas? ¿quienes a otro? solo hay uno ¿qué? muy bien te vas a portar como tú a tan ángeles no voy a dejar que esta mujer sea libre yo estoy aquí ok así como tú tienes un abogado yo también estoy abogando por mi causa ok esta mujer cállate déjame hablar no, no aquí no aquí tú no sí tengo derecho no, 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 no pero aquí no manda a caer a ninguno ¿entiendes eso? pues tú tienes que dejarme hablar no, no, no si yo te dejo hablar tú me dejas hablar a mí sí, pero con reverencia reverencia ¿por qué? porque aquí está el santo de Israel no te basta no te basta que está aquí el santo entonces si lo sabes porque no te importa como un verdadero reverente ante el santo porque todos los días sobrará ante el santo, santo, santo él sabe que yo estoy aquí porque tengo derecho de estar aquí y lo respetamos porque aquí ninguno aquí tiene una corte celestial aquí ninguno va a violar la palabra de Dios he venido a defender lo que es mío vamos a decir ángeles aquí estamos todos todos tú escribiéndolo aquí todo lo está escribiendo da tu caso ¿cuál es tu derecho legal? de tu carta mujer la quiero muerta eso es un derecho legal no, no es función tuya es un derecho legal ¿cuál es tu derecho legal? también pruebas ya te dije bueno, el otro lo dijo él está ahí desde siempre dice que ella estaba en el vientre de su madre por su madre ok ella no la dio ok deseando que se muriera ok, la entregó y luego la llevó ok con nuestros servidores ok y ella ajá ella fue una muy mala madre ok estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo y estoy aquí ajá para pelear por lo que es de nosotros mis servos están adentro porque tienen que estar ahí ok esta mujer la quiero muerta ok eso es tu deseo eso es tu deseo morrimos a matar bien la quiero muerta porque esta no es una pelea justa ahí porque Dios tiene que hacer personas como ella porque tiene que darles tanta 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 autoridad para nosotros eso no es justo a tu 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 o sea si tú vas a que le aquí a un poco un poco legalmente aquí 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 no nada nada de cosas personales nadie se lo entiende eso aquí estamos con la palabra de Dios me entiende eso así tienes tus celos no esos celos no son ninguna ninguna razón o tú tú no o tú no eres cualquier demonio ok tu derecho legal es este supuestamente porque la nada más lo entregó correcto lo entregó es válido eso ok es válido eso cual más tú no lo sabes porque los demonios tenemos de generaciones su abuela su abuela no pudo pasar alguien más más que a ella ok o sea tú no lo tuve otro derecho legal es maldiciones razionales si si entonces maldiciones razionales estamos apuntando maldiciones maldiciones razionales la toquen todo todo maldiciones razionales ese es uno lo otro que la mamá lo entregó porque le dice a muerte correcto bien cual más aquí estamos 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 aquí ¿cuál más? ¿No hay más? Soy investigador Te investigas Esto es un aporte totalmente justo Y también que ya están ahí venidos Porque en este caso se va a regalar en el nivel alto Por eso no quiera tener de menos bajo rango Si no hay un matanás Que define Hay dos derechos legales ¿Nada más? ¿Esos dos? Ella fue abusada con la niña también Ella fue abusada con la niña también ¿Por eso no es un derecho legal? Si, porque ahí entramos nosotros También entramos por el dato Exacto, ok 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 Digamos que son Digamos que son tres derechos legales ustedes ahí ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Tú sabes cuánto, cuánto, cuánto se ha trabajado? Para impedir que ella haga Tú piensas que yo soy malo para ti, ¿verdad? No, no, no Yo pienso nada Estamos hablando aquí de tormento Que no es el tiempo Que estamos ahí ¿Tú piensas que yo he venido a perder el tiempo contigo? Precisamente, precisamente, altos apúrate Entonces, son tres casos, ¿no? Tienes tres derechos, ¿correcto? Aquí no lo vi en seguida ¿Tú estás ocupado aquí? No, también fue Nosotros teníamos Un lugar en el barrio chino Y ella fue ahí ¿Tú tienes un lugar en el barrio chino y ella fue ahí? Sí Ajá Su mamá la llevó también Su mamá la llevó, ok Bien Su mamá no la quiere Se siente responsabilidad con ella Ok Se siente culpable Ok Ok Entonces, estos son todos los argumentos, ¿correcto? Bien Lo va a resumir Entonces, primera vez que la abuela o la antepasada, la abuela, pasó todo a esta mujer, ¿ok? Entonces, se llama lisiones racionales, ¿correcto? La biblia, lo dicen, ¿correcto? Sí Segundo Señor juez, es como aquí el caso El segundo es de que la mamá no la quería y la entregó, le echaba a muerte Ok 2 3 La mamá la llevó a los barrios chinos, ¿qué es cosa que era de Atanas, correcto? 3 4 que fue, y 4 la última que fue, esta mujer fue, ¿bublar? ¿Cómo usada? La tocaron, ¿qué? 4 4, ¿correcto? Bien Bien Entonces, con esos cuatro documentos, tú tienes, tú tienes, eh, derecho legal a hacer lo que estás haciendo, correcto, enfermada, destruida, toda la cosa, correcto? Y además de eso lo tenemos más, tizaña Tizaña, bueno, eso es el tercer trabajo usted, entonces, tizaña, pero eso no es un... La odiamos, la odiamos, porque sabemos que Dios la va a ocupar Bueno, pero no podemos, entiéndelo, es mi trabajo Es mi trabajo Es mi trabajo Tu trabajo, yo sé, tu función es a matar, o viento, eso es lo que odio, poco jodada Ok, muy bien ¿Por qué esta mujer debe ser libre? Ok, número uno, esta maldición general nacional de parte de la abuela que te ocurre y pasó a toda esta mujer cristo jesús y ella es de esas que de veras son como aquellos que se dicen más razón es una verdad cristiana bien tú sabes que jesucristo en la cruz de su maldición en la cruz porque escrito está maldito es aquel que es colgado en el madero correcto correcto bien implica que esa maldición que también tenía títula llegó el madero o sea que es exactificando ya es totalmente ella es invalidada y daba correcto para ganar el otro derecho estamos 4 derechos porque eso es su maldición en la cruz de calvario correcto sí o no quiero que lo digas tú sí o no Jesús hizo maldición en la cruz de calvario perfecto correcto correcto todos inocentes de la abuela así que todo su demonio de la abuela lo ha quitado enseguida me entiendes que está claro ya no sé entonces empieza ya que ya todo queda todos los demonios normales que están enfermedades que se ven todo ok te parece poco lo que tú las super madero por martir esa maldición aquí estamos jugando entonces entonces la maldición aquí la maldición de quitar a causa lo que produce maldición la palabra de dios de la maldición de la abuela que se ve todo para la vida en cadena por ella no los voy a sacar yo los voy a sacar de esta mujer pero no los voy a echar al abismo porque yo necesito que vayan a hacer otro trabajo inclusive aquí hay muchos que están propensos y que sabes que se sientan a jugar a ser cristianos pero no lo son así que ahí los voy a mandar no sí no porque yo tengo derecho a mandarlos a donde yo quiera no en este momento no sé por qué no o sea que quieres ponerse a jugar a la iglesia no escucha 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 desde ya que puedo decir que de todos los que vienen solo hay como 10 y ahí los demás sí 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 está bien pero ahora ahora tú crees que yo voy a desperdiciar ahora mismo estamos jugando voy a desperdiciar a mis obreros en mandarlos al abismo no 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 aquí pueden entrar aquí aquí a estos que se llaman cristianos escúcheme bien es más ni siquiera son cristianos entonces por qué no puedo hacerlo escúcheme bien no lo son yo lo puedo hacer pero aparte que tú porque no lo son aparte que tú no sabes la palabra de Dios lo que pasa ya lo sé tengo que defender lo que es mío pero legalmente bueno legalmente me puedo ir a todos esos que me dicen de cristianos que no lo son mira saben perfectamente que el que está pecando tiene que ir al demonio que ustedes no lo saben es una legalidad eso pues voy a ocupar la oportunidad para mandarlos a esos que se dicen ser y que no lo son y que están pecando no voy a mandarlos a no voy a mandarlos al abismo solamente porque tú si los voy a sacar de esta mujer pero los voy a repartir porque no voy a perder mi tiempo el poco que me queda en estarlos mandando al abismo para que según jueguen a la iglesita Satanás tú aquí no vas a colocar ninguna condición Satanás me llamas primero que me muestre que venga que me siente aquí y después quieres todavía de eso ponerme tú a mí las condiciones no tú tú cual es el cual es el camino cuando los demonios son esforzados Se pueden ir a otra persona, se pueden ir a los animales, y se van, entiéndelo, tenemos derecho legal cuando las personas pecan, porque tú lo estás admitiendo, yo no voy a mandarlos al abismo, porque si se salen de esta mujer, esos que tú me estás, el argumento que tú me estás diciendo, que lo entiendo, los voy a mandar a estos que están aquí. Que no son cristianos, y que están en pecado, a eso sí, porque yo tengo ese derecho, tú lo mismo lo has dicho, tengo el derecho legal de estos que están pecando, porque estos que están aquí, muchos, de toda esta iglesia, y son solo de verdad cristianos, los demás no lo son, solamente se ponen a jugar al club de los domingos. Mira, atrás, tú tienes que representar a tu, a tu, a tu, a tu pupilo, a tu, a tu, a tu pupilo, a tu, a tu, a tu pupilo, a ti. Lo entiendo, pero tú no estás pagada en una condición ni para hablar en el tránsito irreverente entre la cultura de este lado. Está bien, te voy a decir una cosa, yo solo te voy a decir que sí, pero lo que yo tenga yo que hacer con los míos, es mi problema, no es tuyo. ¿Ok? Así que yo los voy a mandar a donde yo quiera y con quien yo quiera, porque yo lo sé. ¿Tú sabes qué son ellos para mí? Carne fresca, carne fresca, ¿y sabes por qué? Porque el pecado es así, el pecado es como carne fresca para mí, y entonces, pues por esa misma razón, yo los voy a mandar a donde yo quiera, porque aquí hay muchos, y para escoger para arriba. Así que no tengo por qué decirte a ti que sí o que no, o que quién sabe, que tú, ¿qué vas a saber? Tú, ok, entiendo que no tengo derecho de tener a ninguno de mis ayudantes de maldición federacional. Ok, a este mismo los voy a expulsar. Yo, Satanás, les digo que salgan. Lejos de esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Salen todos lejos de esta iglesia en el nombre de Jesucristo, todos. No. Todos, aunque ningún derecho legal estará en esta iglesia. Si tú quieres que los saques, entonces tú te callas. No. Y yo los llevo a donde yo quiera. Tú no eres Satanás, tú estás hablando de una forma irreverente. Sabes que aquí me gusta estar. Tú no eres, tú no eres Satanás. Tú no sabes que no soy yo. ¿Por qué estás hablando de una forma irreverente ante el santuario que está aquí? Pues, ¿tú qué sabes? Tú no sabes que el santo, el santo se la respeta. Ya no sé. Yo no estoy hablando con él, estoy hablando con él. Él está aquí. ¿Qué no sé? Y él es santo, santo, santo. Él es santo, santo, santo. Están las condiciones aquí como si él no fuera así. Y él es santo, santo. Y estás pecando tú por eso. Ya lo sé. ¿Lo sabes si estás en un tubo o si no así? Pero él también sabe que tengo derecho a... Él me ha dado ese derecho. Él me ha dado el derecho de que yo pueda mandarlos con cuerpos pecadores. Sí, pero en este caso no. ¿Por qué no? Porque esto de uno que estaban aquí, escuchen bien, estaban ilegalmente incluso aquí hace rato. Porque esta mujer es cristiana. Esa maldición de que... No sé de repetirme, ya lo sé, que es cristiana. Ya lo sé. Y yo soy de las que me cae gorda. Y se quedaron ilegalmente aquí. Tienen que haber sido de enseguida de que estamos en el Espíritu, que se quedaron ilegalmente aquí. Así que eso de uno no se hagan para el abismo de la muerte de Jesucristo. Tienen que haber sido de ahí en el abismo de la muerte de Jesucristo. Y tú sigues con este proceso y ya sé que... ¿Dónde estamos? Si enfrente de quien estamos. Yo solamente estoy diciendo que si este proceso se sigue, yo voy a trabajar duro para destruir todo esto. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? A ver, aquí tú quieres... Escucha, quieres cien almas por una. ¿Tú, tú, tú, tú? Porque esta, yo la quiero. ¿Sabes por qué la quiero? Porque si yo la suelto, ya sé que los derechos legales tal vez no los tenga. Pero si yo la suelto, ella es como una bomba para nuestro reino. ¿Tú lo entiendes? ¿Y? Y si tú te pones en contra de los planes que yo tengo con ella, entonces tú vas a poder decir que la quieres a ella y vas a hacer que saque todo lo que yo tengo en ella. Pero yo voy a pelear. ¿Quieres la congregación o la quieres a ella? Aquí no ponen ninguna condición. ¿Está bien? Tú verás entonces. Saca todo lo de una versión a esta mujer. Tú verás después lo que le pasa. Todo. Aquí tranquilo. Porque solo hay días aquí, en esta iglesia que son cristianos. Solo hay días. Los demás no son. Ok. El Señor se encarga. Y con esos van a quedar así. Ok. Todos. ¿Ya todos los sacate ya? ¿Ya todos los sacates? Está bien. Y que se... Quiero que se vayan al abismo. Todos los demonios. Conformidad y todo. ¿Qué? Dolor y todo. Otra vez. No te va hasta uno. Quieres todos. Claro. Rápido. Mientras más quieres que yo saque, tú vas a ver. Ok. Cuando te hablen por teléfono. Saca todo. Saca todo. Oh, la iglesia. La iglesia. Saca todo. Rápido. Rápido. Vamos a la abuela. El mío también. Saca todo. Hay que se ve a ese evento. El tambo de nuevo de su rabido. Saca todo su uso de la abuela. Todos. todo todo solo no solo todo lo que están en la zona son hasta dos en cada medida para el dominio con todo su reino con todo lo que trajeron todos los obstáculos que trajeron ahí todos solían para la misma su grande ya quedan atados encadenados en el nombre de jesua ya todos todos también todos los tres cuatro años de estrellas y tres regales más también quedaron anulado porque escrito de sus todos los pactos la destruyó jesús para los santos de jesús la brujería así que todo el resto de monos para todos 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 sin retorno sin retorno sin retorno en el nombre de jesús todos quedan encadenados en el nombre de eso allá sin retorno de todo su cuerpo de sus manos y sus puñas del pie para los pelos de las canas todos en el nombre de sus partes íntimas todo todo sale esta mujer todo 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 de la endometriosis todo 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 endometriosis todo se va todo se acabó fibromolagia todo para el ritmo nuestro todo 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 son dolores todo se acabó todo 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 el chino ese chino todo 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 para lo mismo todo de las tendones la depresión alta todo poder dormir todo se va a estar antes el padre para siempre la premature inocente la sangre fuiste suficiente y nos hacen mucho daño no lo entiendes ella nos va a hacer daño todo de karate, todo eso se acabó todos, todos se acabó para dentro de la misma torre por todos nos va a hacer mucho daño a ver desde todo se acabó no nos va a hacer mucho daño nos va a hacer mucho daño no, no es la palabra de Dios el proyecto se nos toma indocente todo se acabó nos da mucho daño no, no nos va a hacer mucho daño y también de la perrita lila también de las perras también de las perras todo, todo, todo todo, 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 todo todo, para ahora mismo, son todos pero en lila podemos vigilarla todos, todos, rápido no, no, no en lila podemos vigilarla sale toda esta hija de Dios en nombre de Jesús ahora me encargo de lila, primero todos todos, todos, todos atrás todos, todos ya no está aquí él, ya se fue ok, todo fue en nombre de Jesús nos dije que se fuera, porque se fue, no importa todos los que salen en nombre de Jesús para siempre ahí no 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 Se acabó, no he dicho legal. Nos van a asustar. Nos van a asustar en el... Nos van a asustar. Al tormento, al tormento, al tormento. Al tormento, llora, al tormento. Al tormento. El fuego sobre ti ahora. El fuego sobre ti. No. Sale todo en el número de su para siempre. No. Pero ella no. 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 Ella nos va a destruir. Nos va a ganar la vida imposible. No. Y a nosotros nos van a asustar. Todos. No. La queremos muerta. Todo se acabó ya. Por favor. A la cuenta de tres se van todos. A la cuenta de tres. Todos los pego en un ángel. Todos los juntos. Todos los juntos. ¿Quieres el dinero? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? A la cuenta de una. Por favor. No los eches. A las dos. Todos. Se acabó todo. Todo se acabó. Todo se acabó. Se acabó todo. 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 en el nombre de jesús tu nombre jesús todos acabó ya sana libre en tu nombre todo se acabó ya santo y precioso y en esta mujer mi dios todo se acabó señor santo espíritu de dios todos eres libre de dios todo se acabó ya sacó tormento sacó todo eres sana santo espíritu de dios gracias de un rey jesús por ahí en esta mujer más y más en mi dios y en la máxima esta mujer los vídeos ahora presencia es una sobre todo en el rey ya la sobre todo es liberar a mi jesús y pierda todo el mundo liberado en tu gloria jesús gracias es una servidiós de cambio en tu nombre jesús ahora salida su cuerpo señor salida totalmente siento mucho pierdo en todo cuerpo señor santo te causan y dan tu mente tu cabeza en el nombre de jesús todos acabó ya sana en el nombre de jesús te declaró la con fuerza y el nombre de jesús ahora tu fuerza está estable con el nombre de jesús pero también con tu fuerza y el nombre de jesús restable con el nombre de jesús tú tu respiración en el nombre de jesús restable con todos tus pensamientos de acuerdo a la voluntad de inscritos en el nombre de jesucristo eres libre de dios recibe el amor de jesucristo recibe el amor de jesucristo el amor de jesucristo de dios el amor de jesús sobre tu vida se acabó todo con venta con todo gracias en su libertad de mi dios gracias reino tranquila para que usted que todo el mundo que gracias gracias hermano entonces aquí está aquí fue poder de jesucristo hermano todos aprendan necesitamos que todos ustedes aprendan que respetual tenemos la escuela gratis tenemos libros tenemos todo para que usted aprenda mi hermano tenemos la escuela tenemos el profesor dispuesto a ayudarlo usted estamos entrenar gente entre la gente 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 que todos hagan esto todos en esto porque es la voluntad de parte de dios éstas en ese gran a lo que creen y mi nombre expulsarán demonios todos tenemos que hacerlo todos pensión amantamos aquí en chicago gloria jesús si todo tranquilo todo el honor se va a ir todo te quiero estar